Ven Ven, atrévete a besarme Hasta el fondo de la piel En tu mensamiento ayer Con pedazos de papel Que amame hasta los desayres Que sufriste alguna vez Simplemente marcharme Sin decir adiós No quiero solo entretenerme Más de una sola vez Una conversación interesante Que te pueda nutrir bien Vas a desmascarar mi carne Y terminaré Por desenterrar mi hambre De alojurio y placer A mirarte Gozaré De ver Que Millas como el sol radiante Gatillas mis humedales Millas que son solo instantes Déjame beber del dolor de ayer Déjame beber del dolor de ayer Yo me vuelvo loca, cuando me tocas, como me tocas Yo me vuelvo loca, tú me vuelves loca Yo me vuelvo loca, cuando me tocas, como me tocas Yo me vuelvo loca, tú me vuelves loca A mirarte gozaré de ver que... Rillo como el sol radiante, late yo mis humedales Millas que son solo instantes Déjame beber del dolor de ayer Déjame beber del dolor de ayer Yo me vuelvo loca, cuando me tocas, como me tocas Yo me vuelvo loca, tú me vuelves loca Yo me vuelvo loca, cuando me tocas, como me tocas Yo me vuelvo loca Yo me vuelvo loca, yo me vuelvo loca Déjame beber del dolor de ayer Gracias por ver el video